Ponto, cocheca Claro que sí, nos vamos de abajo hacia arriba esta noche Con el rey de la copia Un litro de misterio A ver, nos vamos arrancando botones esta noche El primer segmento musical por parte de un servidor de sonido misterio Pero vamos a bienvenir a toda la gente que ya estaba cosida aquí En el sexto aniversario del conquistador sonido Asia Vamos a continuar adelante, que mejor, que mejor con la música La música cumbia, la música que hemos traído para ti A unos abajo hacia arriba, esto se llama y se titula La Cumbia Loca Vamos todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar La pista totalmente llena, queremos verla esta noche Hoy aquí, con su rutino misterio Esta es La Cumbia Loca Loca La Cumbia Loca La Cumbia Loca Loca La Cumbia Loca Loca La Cumbia Loca Todo el mundo胸 y cumbia, cumbia los one para bailar Estos es el casting goed luce cumbia, cumbia los one para gozar Todas las cumbia drogas de loca de loca Para el guapísimo Fantástico El Fantástico El Fantástico El Fantástico El Fantástico Esa es la presencia, directamente desde Borgo Ortega, el rey de la cumbia. Música 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 Música